Ayer me encontré el señor que se le secó el helecho, el que conmigo vivió sin darme ningún provecho. El viejo que me juró poner la luna en mi lecho, pero lo que resultó fue puro monte y afrecho. Y con el tiempo perdió, mi conuquito había quedado tornalecho. Como burro resabiao sabe que estaba maltrecho, y yo vivo retozando sin conocer el despecho. Usted vive en agonía por un caminito estrecho, se va pisando el mecate y yo corriendo derecho. La vieja que se buscó sabe que estaba malhecho, en la ruina la dejó, si yo fuera usted la esmecho. Y yo me encontré un muchacho, buen masa, correcto y hecho, que me hace sentir mujer cuando lo tengo en mi pecho.